¿Qué es lo que quieres? Haz lo que yo te diga y todo saldrá bien. Coge tu portátil y sal de ahí. No lo apagues, la batería está llena. El pasillo está vacío. Sal ahora y gira a la izquierda. Hay un ascensor de servicio al final del pasillo. Lo enviaré a tu planta. Date prisa, no hay tiempo que perder. Ahora no hay nadie en ese piso. Lo conseguiremos, Nick. ¿Quién eres? ¿Sabes guardar un secreto? ¡Recibamos a... ¡Chin y Codá! ¿Qué es esto? Es su móvil. Ella cree que su cámara está bajada. ¿Por qué me haces esto? Es ella la que va por ahí jodiendo a los chicos como tú. Intenta hacer justicia. Solamente tengo que pulsar un botón. Hará todo lo que tú le pidas, Nick. ¿Qué quieres de mí? ¡Chin, no! ¡No! Queremos trabajar para ti. El hombre de la máscara puede ser cualquiera. Es mejor mantenerlo al margen. ¡Condúrre! Está en el maletero. Tengo un cuchillo. ¡No, no, no! ¡No hagas nada! Sería tan sencillo enseñarle esto a la policía, Nick. ¡Es la policía! ¡Creen que eres tú! ¡Saben dónde estás! Puedes apagar la cámara, el ordenador o lo que te dé la gana. Pero recuerda... Eres tú el que tenía tantas ganas de verme. Estoy harto de esta mierda. ¿Cómo llego allí? Si más de la mitad de los que habéis entrado en la web salís ahora, él ya vivirá. Quedan diez segundos. Es hora de decir adiós. Quizá debería parar y empezar de nuevo. Quizá debería estar en la mitad de los que habéis entrado en la web salís ahora.